Nuestro sector tiene una total dependencia de los seres vivos y en consecuencia de sus ciclos biológicos, razón por la cual los humanos nunca pueden dejar de comer. Las plantas llegan a su madurez y deben ser cosechadas, así como los animales poseen ciclos de vida y producción que no podemos detener. Y por esa razón tengo la suerte de tener este espacio porque los productores, las industrias, los comercios y los profesionales de este sector agroalimentario jamás pudieron detenerse a pesar de esta situación. Así como el sector de la salud tuvo un reconocimiento explícito por parte de la población con los aplausos que se realizaban a la noche, yo hoy quiero felicitar en nombre del IRE, de estos empresarios y a estos empresarios, por parte de toda la comunidad, por habernos asegurado el alimento a nosotros y al resto del mundo. Gracias. Gracias.